¿Y? ¿Sacaron a Sultán o no? Sí, lo sacamos, lo bañamos y le enseñamos un par de cositas. Sultán, abajo. Sultán, vuelta. Sultán, salve. Hola, Mónica. Ah, también le enseñamos a hablar. Nuestro Flan. El mejor premio hay que ganárselo. Flan Soprole, rico como siempre y ahora con una nueva imagen. Mmm, Soprole.